Acá estamos en esta cocina, todos esperando el jaguarma de hoy, porque hoy viajamos. Nos vamos a Medio Oriente y vamos a hacer un jaguarma casero. Ese pincho que ustedes ven con carne por ahí, muy comida callejera, hoy lo vamos a hacer en casa y se puede hacer en el horno. Así que en instantes vamos a ver cómo hacemos toda esta receta, todo este despliegue que tenemos por acá. ¿Qué vamos a usar para este jaguarma? Elegí carne de vaca, elegí una carne espectacular. ¿De dónde? De frigo, que saben que es tu carnicería de confianza. Y te esperan sus cuatro sucursales de Montevideo y Canelones. Cortes seleccionados de Novillo, Cortes Angus y Feedlot. Frigo Curva, Avenida Guillermo Pérez Butler y Rambla Costanera. Frigo Sur, Camino Maldonado 5665. Frigo Curva, 8 de octubre 4848. El anterior era Frigo El Pinar. Y Frigo Laga llega a General Flores 4602. Con los mejores precios y la mejor calidad, Frigo la mejor carne uruguaya. Está cada vez más cerca de vos. Para que vean que hay muchas sucursales, ¿vieron? De frigo y una carne espectacular que es con la que vamos a hacer este delicioso jaguarma. Vamos a empezar por la tortilla. El jaguarma, para quien no lo conoce, es como una tortilla que tengo acá, la masa de las tortillas, muy blandita. Es como más grande que la tortilla tradicional de las fajitas. Y se hace con una masa sencilla de harina, aceite y sal que ahora vamos a ver. Acá va a ir la carne fileteada, que la tengo en el horno, que ahora la voy a ir a buscar. Y mucha cosa fresca, pepino, repollo, tomate, una salsita de yogur. Queda espectacular realmente. Así que tenemos esas dos preparaciones. Por un lado la tortilla, que es muy similar a la tortilla para fajitas, que hacemos acá en Uruguay, porque es con harina de trigo. Y por otro lado la carne, que es lo más, me parece, novedoso de ver. El tema de cómo la preparamos para llevarlo a un horno casero y para poder hacer esta comida callejera en casa. Ahí tenemos harina de trigo, dos tazas. Vemos cuánto nos va tomando de agua. Agua tibia. Dependiendo la temperatura puede tomarnos un poquito más, un poquito menos. De media una taza. Ahí vemos más bien una. Y esta masa, yo acá se los hago rápido porque me quiero dedicar a la carne. Esta masa la van a amasar bien, la van a tener bien sedosa, la van a dejar descansar, porque por más de que no lleva levadura, va a descansar igual para que se desarrolle gluten. Una vez que la tienen muy lisita, miren qué divina que queda. Es una masa muy suavecita, yo la tengo en bolsa para que no se seque. Y ya me quedé con poquito porque acá hice mucha tortilla porque hay muchos clientes para este yaguarma. Mirá cómo está esta masa de suavecita. Es muy fácil de estirar. Se estira muy bien en la mesada y ahí van haciendo las tortillitas sin aceite, sin nada en el sartén. Le salen unas tortillas espectaculares. Importante la tortilla tenerla siempre tapadita y si tienen algún spray con agua, la van mojando cuando la sacan para que puedan estar así bien blanditas y que no se sequen. Sí, ahí las ven que están bien fáciles de manejar. Bueno, paso uno. Listo. Paso dos. La carne. Es una receta sencilla, no lleva mucho, pero sí que tiene descanso esta carne en un marinado muy especiado, como decíamos al inicio del programa. Comino. Petru, perdón. Comino. Va comino esta carne. Bastante comino. Sí. Va pimentón. Pueden ponerle un poquito de ají, algo más picantón. Cantón. Basal. Un poquito de ajo picado. Me están poniendo sonido de todo tipo. Y acá un poquito de jugo de limón, que es como el ácido ese que le viene muy bien a la carne, que además actúa también para ablandar un poco las fibras. Y además para darle humedad a estos condimentos que ahora los voy a mezclar de otra forma para que queden bien amalgamados. Sal. Sí la pueden consumir. Y acá vamos. Yo voy así con la pinzita. En casa pueden usar las manos. Ahí. Separamos un poco esos filetes. Yo en este caso lo hice con nalga. Pueden hacerlo con otro corte. Pueden hacerlo de pollo también. Pueden hacerlo de cordero. Esto lo vamos a dejar en un recipiente tapado toda la noche. Que tome bastante el sabor a todas esas especias que le pusimos. Que sea una carne bien especiada, bien sabrosa. Yo ya la tengo acá. Y vamos a la parte más divertida. Vamos a nuestra presentación en el horno o cómo lo tenemos que cocinar. Sí, bueno, divertido ahí. Vamos a cortar una cebolla. Un poquito más de la mitad. Me voy a quedar con la parte más grande. Ahí retiro un poquito la cáscara. Y vamos a utilizar palitos de brochet. La vamos a dejar en una esquinita. Y vamos a utilizar palitos de brochet que tengo por acá. Por un lado necesitamos el pincho que va a ayudarnos para ir colocando la carne hacia arriba. Y por otro lado necesitamos una buena base para que esto, una vez que empieza a calentarse, no se nos tuerce en el horno porque la cebolla se va a ablandar. Entonces le vamos a hacer en la base una especie de cruz, ¿sí? Ahí acuchillo a la cebolla, pincho a la cebolla. Ahí, para que luego no se caiga. Y después, bueno, me quedó al revés, pero a ver si lo puedo hacer. Claro. Pero si ustedes pinchan de este lado, necesito que luego el pincho quede para arriba. Así que pueden pinchar un poquito acá. Y después lo giran. Y ahí queda. ¿Estamos bien? Ahí tenemos nuestra base del shawarma. Lo voy a dejar a un costadito porque voy a venirme con la carne para acá. Y esta carne, ahora sí vamos con las manos. Esta carne que ya está marinada, que ya está sabrosa, la voy a ir picando para poner ahí en el pinchito. No les recomiendo hacerlo muy ancho porque la cocción después es muy lenta. Y nos tenemos que asegurar de que quede todo cocido. Entonces, ¿qué hacemos? Unos pequeños filetes. Si les parece que queda chico, hacen más de uno. Presentan varios en el horno y se van a cocinar ahí todos juntos. Pero no les recomiendo que sea demasiado. O sea, no usar todo el filete milanesa. Hacerlo más cortito. Ahí. Y esta carne que cortamos la vamos a ir pinchando en nuestro pinchito. Ahí. Hay un aroma delicioso por acá. Qué suerte les voy a decir. Me va a matar. Pero qué suerte que no está colo para no ponerle dulce de leche a esto. Me vuelvo loco. Acá va a salir, no solo, así como la cebolla va a salir pinchado con palitos de brochet si le llega a poner dulce de leche a esto. Todo va con huevo. Dulce de leche. Porque el aroma a especias es tan lindo que no hay necesidad de arruinarlo. Bueno, ahí tenemos nuestro yaguarma que vamos a dejar ese juguito de la carne. Yo me voy a ir a lavar las manos. Vamos a dejar este juguito de la carne porque luego lo vamos a ir sacando del horno y utilizarlo para pintar la carne también. Vamos ahora, con una tabla nueva, vamos a sacar el que yo ya tengo en el horno. Importante también, vamos a utilizar papel de aluminio. Ahí. Para que al inicio lo tapen con un papel de aluminio. Si no se seca demasiado. ¿Está? Lo van a cortar ahí. Y ahí lo dejamos tipo finito de Navidad. ¿Sí? Al inicio el horno fuerte con esto tapadito y después ya que haya pasado unos 40 minutos puedo retirar, pintar con los jugos de la carne que nos quedaron para que siga humedeciéndose y nos quede rico, pero a su vez nos quede bien cocido y con ese color que adquiere la carne por todas las especias que pusimos. Me voy al horno, voy a buscar el que ya está pronto y vamos a la parte más rica que es armarlo y que todos están esperando. Bueno, este les diría que hace un ratito que salió, ya quedó más sequito, pero lo teníamos recién bien brilloso. Ahí después van a ver una foto cuando esté la receta. Y la idea ahora es hacer como en los kebabs, ahí vamos a sacar estos pinchitos, vamos a agarrar una pinza. O dulce de leche. ¿Qué me dicen? Todo va con huevo. ¿Con dulce de leche? No, Colo. Hoy no estás. Vamos a agarrar una pinza y vamos a ir sacando. Ahí vamos a... Si no, podemos... Tenemos la opción de desarmar el pincho y cortar las tiras. Tampoco le tenemos que dar tanto esto folclórico del shawarma, pero podemos hacerlo muy parecido a lo que vemos por la calle por ahí. Esto es muy rico, les digo. Muy rico. Podemos girar y vamos cortando. Podemos sacar todo. Ojo que la cebollita va y va, ¿eh? La pusimos y corto algo de cebollita, se va el shawarma y queda buenísimo. Bueno, por ahí para armar uno nos va a dar... Ya el ejemplo lo tienen. Lo rico de este shawarma lo van a ver ahora, cómo lo armamos. Vamos a agarrar un platito. Y nos vamos con la parte más linda. Base. Acá, en la calle, te van preguntando, ¿qué quieres, señora? Repollo. Plantas. Con todo, así les digo. No me preguntes, con todo, todo lo que tenés. ¿Dulce de leche? No, dulce de leche no. Pepino, muy característico, como decía Eli, de la cocina turca, de Medio Oriente. Tomatito, bien fresco y que además le da humedad. La cebolla colorada, no puede faltar. Me vuelvo loco. Esto es muy rico, sí, sí, sí. Cebollita colorada y vamos con la carne. Ahí. Todo va con huevo. O dulce de leche. No, no todo va con huevo y dulce de leche. ¿Qué hacen muchas veces en los locales de comida rápida? Lo envuelven y después esto lo envuelven en papel de aluminio y lo llevan al fuego un poquito como vuelta y vuelta en ese papel de aluminio que sella un poco más la tortilla y nos queda como más armadito. Acá lo vamos a hacer y a comer directo, pero ustedes pueden hacerlo en casa que tienen más tiempo con el tema del papel de aluminio. Por ejemplo, este sartén, ya el paquetito de papel de aluminio lo ponemos acá en el sartén y eso sella la tortilla y queda más doradita, más crocante, más rica. Vamos con la salsa de yogur. La salsa de yogur van a tener los ingredientes, pero no es más que mezclar yogur con comino, sal y limón. Es muy sencilla de hacer. Y ahí nos vamos a envolver. Esto, muy rico. Queda así, más gordito que una fajita. Les decía, pueden envolverlo en papel de aluminio y tostarlo. Pero así como está, les diría, esto es una belleza. Belleza para probar. ¿Tenemos a quién nos lee la receta? Eli o Aldo, veo por acá. A ver quién me va a leer la receta. Yo te comparto la receta. Eli, está por ahí. Por supuesto. ¡Qué rico! Ay, ahora voy a ir a probar, Leti. La receta de hoy, yaguarma. ¡Qué rico! Tenemos varias flacas, Eli. Sí, para la masa, dos tazas de harina, media taza de agua tibia, dos cucharadas de aceite de oliva y una cucharadita de sal. Para el relleno, dos cucharadas de aceite de oliva, 600 gramos de carne frigo, una cucharadita de pimentón, media cucharadita de comino, sal y pimienta a gusto, jugo de un limón, dos tomates, un cuarto repollo, un pepino, una cebolla colorada, dos tazas de harina, media taza de agua tibia, cuatro cucharadas de aceite de oliva y una cucharadita de sal. Para la salsa de yogur, un diente de ajo, ralladura de limón, dos yogur griego, jugo de un limón, media cucharadita de comino, sal y pimienta a gusto. Acá lo tenemos ahora, sí que ahí lo terminé, lo puse en papel de aluminio como te lo venden callejero para comer en la calle. Esto es una delicia, mucha gente esperando. Antes de irnos, les quiero hablar de Campo Sur, que saben que son productos elaborados con carne muy fresca y natural, producida en sus propias granjas sin hormonas ni promotores de crecimiento. Esto permite obtener alimentos que son de altísima calidad, más sabrosos y sanos. Hay jamones, chorizos, frankfurter, salames, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío y también hamburguesas de carne vacuna. Todos los productos de Campo Sur son libres de gluten. Elaborar productos con carne fresca y natural y garantizar el origen de la carne es lo que los diferencia Campo Sur de nuestra granja a su mesa. Y bueno, yo me despido, los veo el lunes con otra receta. Los quiero ver preparar el yaguarma, subir a las redes, a robar a la mañana en casa, a robar a mis redes personales, a ver cómo les quedó eso, a disfrutar de una rica comida en familia. ¿Nos vamos a Lotandá?